Era muy difícil tener amor, pero de repente todo en mí cambió Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena, me has atrapado, nena, nena Nena, la magia de tu amor, me quema como el fuego, me derrite como el sol Me he enamorado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Yo que lo quería encontrar, a una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapado con tu cabla, con tu red Nena, me has hecho olvidar, y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Será muy difícil tener amor, nena, pero de repente todo en mí cambió Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Nena, la magia de tu amor, me quema como el fuego, me derrite como el sol Me has atrapado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Yo que lo quería encontrar, a una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapado con tu cabla, con tu red Nena, me has hecho olvidar, y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me he enamorado, nena, nena, me has enrojado, nena, nena ¡Ey! ¡Hola, Jani, Jani! ¡Hola, Jani, Jani, Jani! ¡Hola, Jani, Jani, Jani! ¡Hola, Jani, Jani, Jani! Música Música